Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo me llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada